Este es el mismo, que el de los recursos limitados de la ruta crítica, para el uso agresivo de duraciones, 14 centímetros cúbicos de Gantt del proceso de planificación, esta diapositiva muestra simplemente el mismo, proceso en un diagrama de Gantt con los enlaces técnicos que figuren en los elementos de la cadena de color rojo y crítica en amarillo. 15 principios de agregación debido, a que el principio de acumulación, es tan importante, para el éxito de cadena crítica. Vamos a volver al. El concepto es el mismo, que la agrupación de riesgos. La mayoría de las personas, están familiarizadas con la situación de seguro de salud, donde el mayor, es el grupo más bajo, es el guidaito de la prima. El guidaito total, para todos los participantes, deben estar cerca del coste total de los gastos de atención médica para los participantes. Cada participante ya, no necesita ahorrar suficiente dinero, para poder pagar todos sus potencial necesidades de atención médica. 16 principios de agregación, el reparto de los riesgos de los seguros, hace que sea más asequible. Del mismo modo, poniendo en común, el riesgo a lo largo de todo el proyecto hace completamente innecesaria, la protección de cada tarea, y la suma de la protección necesaria que sea menor. Punto 17 Planificación de cadena crítica al aplicar el principio de acumulación. El importe de la protección requerida en un horario disminuye a medida, que el número de tareas, que se aumenta la protección. Una serie de tareas de protección en un lugar, requiere una protección menor, que si cada tarea, iba a ser protegidos de forma individual. La localización de la protección, es tan importante como la cantidad de asitopes de protección se encuentran estratégicamente ubicadas en el plan del proyecto. Con un buffer de gran proyecto al final del proyecto. Punto 18 Planificación cadena crítica aquí, es la representación gráfica de Gantt de las críticas de redes de la cadena. Elementos críticos de la cadena están en amarillo. Los buffers son de forma elíptica. Punto 19 Cadena crítica en ejecución, ahora pasamos a lo importante de la cadena, ópera en la ejecución. Esperamos que las cosas, salgan no como estaba previsto. Punto 20 Centímetros Cúbicos en la ejecución a medida, que el progreso del proyecto. Tanto en las tareas T1 y T7 esencialmente terminará tiempo. 21 Cadena crítica en ejecución después de T8 Tarea, se ha trabajado durante un tiempo, una actualización, siempre que las estimaciones de la duración restante. Y esto demuestra una hora de finalización de T8 Tarea que es posterior a la estimación original agresiva. En este caso, la demora es absorbida por la brecha que existía, entre T3 y T4. Punto 22 Centímetros Cúbicos en la ejecución, cuando la actualización del día, se recibió, la fecha de finalización estimada, para T8, es incluso más tarde. Este efecto retrasar el resto del proyecto y los impactos del buffer del proyecto. Observe como la tarea T11 también se efectúa, debido al hecho de que utiliza el mismo recurso, que T8 y T3 tareas. Así, que T11 no tendrán acceso a este recurso, hasta T3, se hace con ella. Pero como T6, que es el punto de integración, también se mueve bien. No existe actualmente ningún efecto tampón del alimentador. Punto 23 Centímetros Cúbicos en la ejecución, revisemos T1 y T7 terminado a tiempo. Duración T8 fue más largo, que la duración prevista agresiva a primera parte de la demora T8. Absorbida por diferencia, entre T3 y T4, resto de retraso impactado, el buffer del proyecto T11, también se ve afectada debido a la escasez de recursos. El estado actual del proyecto, el 7%, completa con un 30% de buffer consumido. Tenga en cuenta muchas interacciones complicadas puede estar ocurriendo. Pero a medida, que se elaborará, el director del proyecto, solo tiene que vigilar el impacto de amortiguamiento. Que es mucho más simple. Punto 24 Perspectivas de Topes Estos, son algunos puntos de vista sobre amortiguadores. En cuenta, que son predictivo indicadores principales, que promover y fomentar el trabajo en equipo, la psicología y la sociología enseña que Comportamiento humano se ve muy afectada por el contexto barra medio ambiente, el ser humano, está en esto, no siempre es evidente, porque la gente, es realmente muy bueno en el control de su contexto. La gestión de proyectos, enseñará como los miembros del equipo deberá realizar, y como los directores de proyectos, deben hacer frente a las relaciones humanas, para hacer proyectos exitosos. No obstante, la mayor parte del tiempo, estamos tratando de cambiar el comportamiento humano, sin cambiar el medio ambiente. Asterisco, gestión de críticos de proyectos, crea un ambiente, para que las personas, realizan en asterisco, gestión de proyectos críticos cadena, crea una muy diferente medio ambiente. Para las personas a actuar en asterisco, cadena crítica, es un entorno que promueve el tipo de comportamientos, que son necesarios. Para los equipos eficaces por ejemplo, evite culpar y reclamantes asterisco, una cadena crítica, cuando las cosas van mal. El equipo A, se apresura a ayudar a no culpar a por lo tanto los incentivos, para ocultar los problemas, y buscar chivos expiatorios se reduce considerablemente. Punto 25 Prioridad Cadena crítica Métricas Cadena crítica Simplifica Las complejas interacciones, y los efectos de la duración de las tareas que difieren de las estimaciones agresivas durante la ejecución, a través del gráfico de estado. Las parcelas gráfico de LA% del proyecto de buffer consumida, contrae LA% de la cadena crítica total completado. En el gráfico, se muestra aquí, muestra el proyecto, cerca de su finalización. Cada esquina se muestra una actualización fue proporcionada. Punto 26 Estado del proyecto Gráfico de este ejemplo de un gráfico de fiebre, proporciona una instantánea anterior en un proyecto. Cada uno lleno en la caja representa, el lugar, donde se produjo un proyecto de actualización. En este caso, las tareas iniciales críticas de la cadena, se completó antes de su duración agresiva en promedio. A continuación, un cierto retraso tarea posterior de experiencia que causó cierta penetración tampón proyecto. Dado que la penetración de buffer en general, está en el amarillo, el proyecto global, está en buena forma, y no de intervención puede ser necesaria. El otro indicador que ayuda, a que el gerente del proyecto, es la tendencia de la tabla, cuando la tendencia es más vertical, puede ser una causa de preocupación. Así, que en este caso, a pesar de que la carta, saltó solo en el amarillo, la tasa que el consumo de buffer producido, se justifican investigaciones adicionales. 27. Resultados Para evitar la mala multitarea 29. Creación de una programación de varios proyectos Solo hay tanta capacidad, para hacer el trabajo. Nos referiremos a esto como la canalización de capacidad finita. 30. Los proyectos se permitan comenzar, solo si no hay capacidad suficiente, para evitar la multitarea, las fechas de vencimiento, se derivan de la tubería, no por las promesas, nota las flechas, apuntando hacia abajo en la parte superior, están las fechas de entrega derivados. 30. La ejecución de varios proyectos de canalización de control de estados NAPSOC El cuadro fiebre varios proyectos, permite a la dirección ejecutiva y otros para ver el estado de una cartera de proyectos. Cada punto en este gráfico, la fiebre muestra el estado actual de un proyecto individual, si se desea más detalle de un proyecto en particular. Se puede profundizar en el cuadro de fiebre del proyecto en particular, para ver su historia así que impulsa las decisiones de, estado del buffer de prioridad. Por lo tanto en este proyecto, figura 1003, sería el proyecto más alta prioridad. 31. Beneficios globales y desafíos dificultades, que hayan encontrado, para introducir la cadena de críticas a una organización incluir la dificultad en el cambio de mentalidad de la gente. Por ejemplo, en relación con la multitarea y la demora en la mejora de los resultados, puede llevar a la gente a renunciar a la conversión prematuramente. Afortunadamente, los beneficios que, se han experimentado son la mejora del proyecto, la estabilidad, velocidad, confiabilidad y crecimiento de negocios. Gracias por usar Yakitomi, voz del internet.